No puede ofender mi inteligencia porque si no, hay que decir que engañaron al presidente Abinader, él y el ministro de educación, ambos, porque si no había condiciones, según ellos, porque la anterior gestión no dejó nada preparado, ¿cómo le dicen al presidente Abinader que va a comenzar el curso escolar? Y dicen que lo iba a anunciar hoy jueves y lo obligan a decirlo en el discurso el domingo y hoy por la mañana todavía estaba adelantando, porque sabe que es un tema que le preocupa a la población, que hoy iba a haber una conferencia de prensa para hacerlo. Pero si están trabajando desde hace un mes, porque la primera designación o una de las primeras que hizo el presidente Abinader una vez fue electo el 5 de julio, fue nombrar a Roberto Fulcar, ministro de educación, ¿qué hicieron en este mes de transición? Había varias cosas importantes en educación para el momento de la transición, pero no había nada más importante que ocuparse del inicio del curso escolar. Y todos sabían, incluyendo los que se iban y los que entraban, que estaba fijado para el lunes, este lunes, el inicio del curso escolar. Entonces el argumento es ahora que no lo dejaron preparado. Y si lo hubiesen dejado preparado, el argumento era que le habían dejado todas las compras hechas y sabe Dios que hicieron con esas compras y le dejaron una camisa de fuerza. ¿Qué pueden hacer si lo decidieron los otros que se iban y ni siquiera nos consultaron? Porque cuando se inventó las excusas, siempre alguien sale ganando. Vergonzoso lo que se hace desde educación con eso. Y que el ministro Paliza se preste a justificando, echándole la culpa al que no está. Estuvieron un mes ambas administraciones, la pasada y la que iba a entrar para preparar el curso escolar. Hoy muchos padres están preocupados porque no saben lo que va a pasar el curso y el gobierno dice que va a anunciarlo el mismo día que iba a comenzar el curso. Colegios privados habían dicho que el lunes comenzaba el curso escolar. Un disparate total. Sean serios y asuman su responsabilidad. No están en campaña ya. Dejen la politiquería barata. Ustedes son gobierno ya. Pónganse a trabajar. Tuvieron un mes, 45 días para armar el curso escolar. O al menos para decir hace mucho tiempo, o el mismo lunes después que asumieran la presidencia y el gobierno, que el curso no iba a empezar ahora sino en diciembre. Porque saben que va así. Entonces no jueguen con la inteligencia de las personas. Con la misma gente que votó por ustedes.